¿Recuerdas el incidente de... de la lápida de Grace? Imposible olvidarlo. Fui yo... quien profanó la tumba. ¿Señor Leonardo? ¿Qué hace por acá? Hay que estar completamente loco para ir a medianoche en cementerio a hacer semejante estupidez solo porque te lo pide doña Francesca. Yo la vi. ¿A quién viste? A Grace. La vi a unos metros. Estaba sentada en una silla de ruedas. ¿Quién era esa mujer? Amiga de Francesca. ¿Muy cercana a ella? Trabajaba como secretaria de gerencia en la constructora y cuando Francesca estuvo en la cárcel fue su lugar teniente. ¿Y qué vino a hacer esa mujer por aquí? Vino a visitar a su prima. A Julia. Esta vez la separación no es por culpa tuya. Es tu mujer la que no quiere verte más. Seguramente ahorita Chapa viaje con el consuelo. No. Reinita no me haría algo así. Yo te respeto. ¡Ay, qué pasión! ¡Yo te respeto! ¡Ay, qué pasión! ¡Ay, qué pasión! ¡No, no, por favor! ¡No! ¿Qué? ¿Qué pasó? Había alguien en la ventana. ¿Lucho? No lo sé. No distinguí bien, pero era un hombre. Ay, seguro uno de los besuñentos. Tranquilo. Yo te preocupo y hablé con él. Además, yo soy una mujer libre y no pasa nada si nos ven juntos. Mira, mira, mira. En este momento vas a ir a donde doña Francesca y le vas a decir... No. No, no, no. No le vas a decir nada. Porque voy a ir yo directamente a decírselo. Yo y mi conciencia. ¿Y tú crees que esa mujer le cuente a Francesca que te vio por aquí? No lo sé. Ella no trabaja para ella, pero... ese es un riesgo que no nos podemos tomar. En ese caso... solo nos queda una cosa por hacer. ¡Claro! Matan, yo... Señora Francesca, ¿puede dejar descansar en paz a mi hija? Charo, déjame que te explique... No tiene que explicarme nada. Peter ya me explicó lo que ustedes hicieron la otra noche en el cementerio. ¿Qué hicieron ustedes dos la otra noche en el cementerio? Retírate a Montserrat. Eh, no puedo. Estoy limpiando este... Limpias después. Anda a cuidar a mi nieta. Ah, está en la casa de sus padrinos con su papá. Fuera, fuera. Porque siempre me pierdo las conversaciones interesantes. Apúrate. Charo, yo sé lo que estás pensando, pero tengo motivos para creer que... Señora Francesca, mi hija murió en ese accidente. Charo, yo escuché su voz. Era ella. Ya. Creo que tanto coñac le está afectando el cerebro. No soy una alcohólica, Charo. Peter también la vio. Ya le expliqué, pero no entiende las razones. Es que no tengo nada que entender. Son ustedes los que tienen que entender cómo han sido las cosas. Fue Dios quien eligió llamar a mi Grace a que lo acompañe en su reino. Esto no fue obra de Dios, Charo. Ha sido planeado por el mismísimo demonio. Tengo la sospecha de que Claudia ya no se está detrás de todo esto. No, yo conozco muy bien a mi mujer y sé que no me dejaría por el primer idiota que le dijera algo bonito. Yo no pondría mis manos al fuego por ella. Oye, compadre, ¿por qué te demoraste tanto? Me tienes acá aburridazo con este... Me entretuve por ahí. ¿Y viste a Reina por ahí, por casualidad? ¿No? No, no, no la vi. Debe estar en la cocina, ¿no? Ah, ya, voy a aprovechar para decirle una vez más que vuelva conmigo. No, 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 hermano, 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 tranquilo. Olvídate de tu mujer. Aprovecha la oportunidad que te da la vida para comenzar de nuevo. Claro, claro, Lucho. ¿Tú sabes cuántos quisieran estar en tus zapatos? Sí, pero yo quisiera estar en los zapatos de Philip Redcott. Oye, escúchame, ¿por qué no llamas a esa flaca que pensaba que eras el Chacho Dammel? Claro, Barbara Aurich. Esa misma. Con ella podría ser feliz. Claro. Sí, pero yo quiero ser feliz solo con Reina. Pero qué terco eres, oye. Compadre, ¿y si llamamos a las chicas de Ángel? Tal vez lo hagan cambiar de opinión, ¿no? Ojalá puedan hacer el milagro. Pero es que yo no le puedo hacer eso a Reina. Hermano, no vas a hacer nada. Solo tienes que romperte el ojo, ¿ah? Claro. Además, las chicas de Ángel están buenísimas. Sí, 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 sí. Bueno, mirar no tiene nada de malo, ¿no? Sí, vamos a recogerlas entonces, ¿no? Sí, pero espera, pero tú no puedes manejar, has tomado. Ah, Franco, tienes razón. No, 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 se preocupen. Yo las voy a llamar para que vengan. Ya, ya, ya. Yo voy, este, ahí arrancando el micro que hace tiempo que no. No lo enciendan, ¿no? Claro. Listo, las chicas ya están en camino. Compadre, ¿qué le pasa al petito, ah? Hermano, no, no quiero arrancar. Parece que está... ahogado. Claudia Llanos está muerta. Los echaron. Fui a su velorio y también fui a su entierro, pero... No, es que, pero, no entiendo. No entiendo cuál es el motivo que tienen ustedes dos para querer desenterrar el cuerpo de mi hija. Claudia Llanos ha planeado algo para vengarse de mí. Mire, señora, yo lamento que usted tenga que vivir su vida con miedo. Pero yo he elegido vivir con mi vida con paz y tranquilidad. Así que, por favor, le pido que no altere esa tranquilidad con sus... estupideces. No, no, perdóneme la expresión, pero es la única manera en la que puedo calificar sus comentarios. ¡Son absurdos! Yo... hace un año que perdí a mi hija. Hace más de un año y yo todavía no he podido recuperarme de esa pérdida. Así que le pido que en su nombre no la vuelva a mencionar ni a perturbar su descanso y su tranquilidad. Porque de lo contrario, señora, conmigo va a ganar un enemigo en su lista. Comprendo cómo te sientes, Charo. Y te pido disculpas por haber perturbado tu tranquilidad. Te prometo que no volveré a mencionar nada, nada al respecto. Eso espero, señora. Con permiso. ¿Cómo pudiste delatarme, Peter? Y espero que esta vez sí respeten a mi hija. ¡Vamos, Petito! ¡Resiste! ¡Tú puedes! ¡Prende, Lucho! ¿Alguien sabe qué le pasa a la Charo? Está muerto. Creo que no descansaré hasta encontrar al asesino. Quizás. Quizás se le ha bajado la batería por falta de uso. La batería está recién recargada, hermano. Esto ha sido provocado. ¡Alguien lo ahogó! ¡Vamos, Petito! ¡Resiste! ¡Rápido! Tenemos que llamar a un mecánico. Pepe, Petito. Hay algo que tengo que contarles. ¿Sabes quién lo ahogó? Sí. ¿Quién fue? ¡La Charo! ¡No me hablas! ¿Qué pasa, chica? ¡Ah, tío! Madame, no pude con el cargo de conciencia. Ahora jamás va a aceptar firmar el permiso para desenterrar ese cajón y ver quién está ahí adentro. ¿Por qué no pasamos la página? Tuviste la foto, Peter. Ahora con tanta tecnología. Tengo que confirmar mis sospechas. Necesito comunicarme con Leonardo. Pero solo tengo el teléfono desde el que mandó la foto.